Chito lo baila, como dice Pa' la familia Aventura Eso es Capaz de la Sierra Y échale Capaz De la Sierra Hay un animalito en toda la región Le dicen el cuchito y tiene caparazón El mon es muy sabroso cuando lo hace bien El lugar es lujoso, el platillo cuesta bien El armadillo es un animalito De sobrenombre le dicen el cuchito El armadillo es un animalito De sobrenombre le dicen el cuchito ¡Claro! ¡Ole, Cuche! ¡Ole, Cuche! ¡Ole, familia Aventura! El moñigo Israel nos invita a comer El mole de cuchito en el pueblo de Tetepec Nos invita a su casa, empezamos a beber Me trae muy sabroso para de tu comer El armadillo nos invita el molito Estuvo rico, muy rico y picocito El armadillo nos invita el molito Estuvo rico, muy rico y picocito Y el sabor Y ya se cansaron Órale, para mis amigas que andan bailando Saludotes, báilele, eso Que se levante el polvo Con la chela arriba Y la chela arriba Y la chela arriba Y la chela arriba Con la chela arriba Que se vea Que se vea que no tenemos vicio Vale que no jalan chela Comparito, viene nomás Ya la cantina está quedando vacía Échale más chela Más hielo, compa De lo que solicitaron Para acordarnos En aquellos tiempos, compadito Que le hicimos el videoclip Todos bajando del autobús Se llama el fiestón con los donis Lo complacemos con cariño Dí, dice Y ahí está el sabor Pa' que chequen que si es en vivo Oye Adao No te duermas Y ese acordeón Y el bajo arrecho El bajo arrecho El bajo Y ya se cansaron No se escucha Ya se cansaron Vamos a ver si es cierto Que no se han cansado Aquí sí hay Porque está bien bonita Pero tiene una boquita Bien sabrosa Se llama así Tu boquita afuera Si tu boquita afuera De chocolate Si tu boquita afuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que mate Yo me la pasaría Bate que mate Bate que mate De chocolate Y aquí sí hay tierra Para la primo Para los obvios Que se levante el polvo Ea Suelo 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 Ea Ea Suelo Abajo 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 Si tu boquita afuera De pan de azúcar Oye Jordi Si tu boquita afuera De pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Chupa que chupa De pan de azúcar Muerde que muerde De limo verde Bate que mate De chocolate Si tu boquita afuera De pan de azúcar Oye Gilberto No se deje De pan de azúcar Yo me la pasaría Besa que besa Yo me la pasaría Besa que besa Besa que besa De pan de azúcar Chupa que chupa De pan de azúcar Muerde que muerde De limo verde Bate que mate De chocolate Y ese sabor Miguelito Oropeza Muevelo 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 Mueve Mueve Para las hermanas ¡Órale! ¡Ahí quedó! ¡Eso! ¡Epa! ¡Ahí quedó! ¡Aguas! 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 ¡Aguas, primo!